La tarde del miércoles 8 de mayo, una serie de sucesos violentos en CCH Naucalpan giraron de nuevo la mirada a la UNAM y a lo que viven los estudiantes de esta institución, donde se lo reportó en un primer comunicado el Colegio de Ciencias Humanidades, Plantel Naucalpan. El día de hoy, aproximadamente a las 18 horas, hubo un enfrentamiento físico y varias detonaciones de petardos entre grupos porriles. Según lo comunicado por la Máxima Casa de Estudios, este hecho dejó como resultado el deceso de un joven de 19 años proveniente de Fezacatlán, a consecuencia de lesiones provocadas al caer de un puente, además de dos estudiantes de 17 años lesionados. Mientras que en redes sociales ya se viralizan los videos de estudiantes que intentan huir al ser interceptados por sujetos encapuchados y portando lo que parecen petardos. Asimismo, otros clips muestran enfrentamientos físicos. Ante esto, las autoridades del plantel decidieron suspender las actividades escolares a partir del jueves 9 de mayo y se reanudarán hasta el lunes 13, con el fin de que se lleven a cabo las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado de México. Hasta ahora se presume que hay siete hombres y una mujer detenidos como probables responsables de los ataques. Por su parte, el presidente López Obrador ya se pronunció al respecto, donde lamentó lo sucedido y reiteró que ya hay detenidos. Eso fue muy lamentable, lo último, porque sí hubo este enfrentamiento. Se está haciendo la investigación. Lamentablemente falleció un joven y se va a informar sobre los responsables. Creo que detuvieron a unos jóvenes. Reapatamos el huelves. ¡Gracias!